¿Pueden hacer unas fiestas austeras entonces en Santa Rosa ahora en agosto? Mire, yo lo he dicho ahora, el año pasado se gastó, del cual fui yo también parte de la administración, porque no estoy aquí para echarle la culpa a nadie, se gastó 453 mil dólares exactamente, se gastaron en las fiestas. Ahora ya de alcalde, una cosa es concejal, otra cosa es ser alcalde, ahora ya de alcalde, las necesidades que tiene la ciudadanía, las necesidades que tienen los barrios, día a día aquí la gente pasa pidiendo obra, pidiendo servicios básicos, alcantarillado, agua potable, vialidad, asfalto, arreglos, entonces tomando en cuenta y esa experiencia que estamos viviendo en un mes, dos semanas aproximadamente, no puedo ser irresponsable de gastar tanta plata en una noche de farra, en una noche de rumba, que a mí sí me gustaría traer un artista internacional bueno, eso le gustaría hacer a todos los compañeros porque de todas maneras la gente lo disfruta, pero lo que sucede es que al día siguiente, ya cuando se nos va el chuchaki a todos, cuando se nos va el chuchaki, tú vuelves a tener los mismos problemas, falta alcantarillado, falta agua potable, falta servicios básicos, vialidad, asfalto, entonces como es un cebo, el día de la noche festeja es como un cebo, más para que te olvides de las necesidades que tiene, y ya cuando se te pasa el chuchaki al día siguiente te das cuenta que seguimos en lo mismo. Entonces se van a celebrar fiestas con obras y servicios. Así es, efectivamente, en eso estamos, nosotros estamos reuniéndonos todos los días, lunes arriba en el Salón Amarillo con los compañeros concejales que presiden las comisiones para poder tener unas fiestas austeras, sin dejar los eventos tradicionales que se realizan aquí en Cantón Santa Rosa. ¿Cuáles más o menos se priorizarían dentro de este...? Por ejemplo, está el pregón, está Comparsa, está el Festival Recolero, está el Rodeo Montuvio, está algunas otras actividades, un City Tour, está algunos otros eventos deportivos solidarios, hay un clásico lastillero de es-Gloria de Barcelona y MLE, un clásico lastillero de autoridades, y así hay diferentes actividades que están programadas en todo el mes de agosto para que la gente disfrute. El sábado 31 de agosto vamos a hacer el cierre de las fiestas, vamos a hacer que la gente baile, disfrute, pero con un evento que esté de acuerdo a nuestras posibilidades, porque vuelvo y repito, tenemos muchísimas obras prioritarias y en eso nos vamos a enfocar. Señor alcalde, entonces, una fiesta totalmente austera, pero que definitivamente igual se va a contar con muchas actividades. ¿Con cuánto aportaría la empresa privada para estas fiestas? Hemos pasado ya el sombrero en la empresa privada, hemos mandado los oficios, hemos mandado, hemos llamado inclusive a los compañeros en esta semana, ya estamos nosotros volviendo a las empresas para ver cuál es su aporte con esta ciudad, porque el aporte no es para esta administración, sino es para que esta ciudad pueda ser festejada. Y esperamos tener el resultado del colchón económico para ver cuánto se tiene para poder apoyar las diferentes comisiones que se tienen aquí en el cantón para poder hacer las festividades. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted por la oportunidad.